¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Estoy jugando en la zona Glaciar de Jurassic Park Builder para irme a un torneo Glaciar PvP en la que me enfrentaré a jugadores de la Liga Platino ¡Ojo! Liga Platino para entrar a este torneo necesito 15 billetacos intentaré ganar 60 y 40 trofeos si utilizo Andrew Sarchus 5 trofeos más sigo buscando ADN del Deinosuchus por eso me gasto en los 15 billetacos y entro en el sorteo de cuartos de final zona baja del cuadro, sexta posición eso significa que ante el chaval de la moto que no tiene nombre tendré que comenzar el combate mando al Lame Velodon de 770 de ferocidad al Dodo de 798 y al Esmilodon de 800 así que 2368 de ferocidad es lo que planteo mi rival 2366 increíble que igual da solo dos de ferocidad de diferencia pues comienza el combate a Mevelodon contra Procoptodon ¿cómo bailas? pues toma para que beses el suelo zancadilla y pun me acaban de hacer el mismo daño Procoptodon a Mevelodon vuelvo a ir con un barrido zancadilla y cae 1778 quito algo más a ver que hace mi rival segundo turno me vuelve a quitar 1500 pues vamos en dos turnos quitaré el Procoptodon y en dos turnos el Ape Velodon otro barrido lo bloquea mi rival no quiere que comience yo a alinear personajes a ver por donde sale sigue atacando de normal aquí van a estar un poquito guardados los ataques especiales vuelvo a hacer un barrido pero la ventaja la ha tomado ahora mi adversario porque es el que primero mata voy con Dodo otro barrido y me quita el Procoptodon de medio me las tengo que ver con el Platy Velodon a ver quien quita más voy a golpe que me acaba de dar me ha echado el Dodo para atrás con 1500 viajo con el Dodo de un salto mortisquero para quitar 1800 bien bien francamente bien viene el Platy Velodon toma 1500 pues venga Dodo haz otro salto y morde el cuello del Platy Velodon pues nuevamente me encuentro en la tesitura de que dos ataques de cada uno para eliminar personajes sin utilizar los ataques especiales Dodo ya está a un golpe si utilizo especial me pongo por delante espero que no se cubra a ver a ver a ver no lo hace bien un turno por delante a pesar de haber gastado el especial viene el León Marsupial que también lo hace aquí no importa aunque gaste un especial aunque yo me lo hubiera guardado por si las moscas le quedan dos y dos a mi dos y tres barrido que protege y es que el Esmirodon contra el León Marsupial muy parecidos pero verdad mira los colmillos mira las caras mira el pelaje pero lo que es el mismo cuerpo y mismas pezuñas y misma cabeza chiquitita ahí viene con otro especial mi rival está nervioso se va a gastar todos los ataques y todas las defensas y le he pillado en las dos voy con mi primer especial esto ya no tiene color la victoria está de mi parte ya puede atacar el León Marsupial que si no me equivoco en el próximo ataque esto se acaba pues un barrido destrozo el León Marsupial y me clasifico para semifinales el cuadro queda de la siguiente manera por abajo Jamiro contra Tony por arriba Lirsey contra Helmut pues vuelvo a comenzar mi combate en este caso las semifinales mis tres monstruos prehistóricos son el Mastodonte de 835 de ferocidad el Macrautinia de 919 y la Titanoboa de 870 2623 2627 para jugar las semifinales y Jamiro 2626 mamma mia si antes eran dos de ferocidad de diferencia ahora solo hay uno Mastodonte contra Deinos Uchus pues una carga lo bloquea Jamiro que viene con especial es que tiene que aprovechar esa pedazo de colmillos me quita 3600 me ha hecho mucho daño me ha hecho demasiado voy con otra carga nuevo bloqueo a ver si aprendes si si supo mejor dicho atacar me elimina al Mastodonte voy con Macrautinia y vuelve a protegerse 3 ataques 3 defensas pues yo aprovecho también para bloquear no vaya a ser que venga con especial que lástima ha sido que no otra carga ahora si por fin he hecho daño pero que tío go rápido se levanta al Deinos Uchus a pesar de los 2100 que le he quitado de vida se puede venir con otro especial y me puede hacer mucho daño le tiembla la mandíbula el tío quiere golpear 2400 bien jugado por Janiro una carga menos 8 son golpe pero todavía quedarían 2 y viene con especial señores Janiro me destroza el Macrautinia menos mal que no lo ha matado así que de todos fuimos iban a ser 3 turnos menos mal por un lado me quito al Deinos Uchus con un especial porque no quiero quedarle con un hilo de vida viene la Titanoboa y me destroza al Macrautinia y ahora con dos defensas tengo que luchar con Titanoboa y destrozar a dos rivales un mordisco 2800 oye pues no está mal creo que puedo ganar a pesar de todo voy a protegerme el golpe no fue especial pero bueno me da ventaja porque yo ahora hago una especial me voy a quitar a Titanoboa de en medio y creo que tengo la fuerza el tiempo de destrozar al Moediterium último monstruo de Janiro mete especial me va a quitar nada porque bloquee lo pille muy bien vamos con esa carga toma 2829 me le dejo a especial esto está para finiquitar y de nuevo meterme en una gran final esta VT Platino especial Titanoboa a la carga Titanoboa que se prepara Titanoboa que destroza muy buena victoria y lo dicho para clasificarme a la gran final en la que le disputaré a Helmut los 60 billetacos y los 40 trofeos será Helmut además quien empieza el combate recupero a la Titanoboa con billetacos y meto a Porurracos a la mismísima Titanoboa pero primero al Intricoterium la Titanoboa cerrará grupo con 2669 de ferocidad Helmut con 2901 muchísima ventaja para mi rival que encima comienza el combate con el castoroide me quita 1800 a Porurracos a ver si mi Porurracos quita más a ver a ver saludo primero y después mando un mordisco de 2500 bueno 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 muy buen golpe el va de 1800 aún así Porurracos tiene poca vida va a caer rápido voy con mordisco bloqueo de Helmut ha visto el daño que puede hacer Porurracos me lo elimina pero lo que no sabe es que Intricoterium quita prácticamente lo mismo un pelín menos pero 2376 castoroides ha caído se retuerce pero logra morder al Intricoterium otro mordisco bloqueo de Helmut se puede venir con especial en este caso no voy a protegerme porque se veía porque se veía claro lo tenía que haber hecho pero siempre me queda la duda me quita 2800 nada más pues bueno ha estado bien no protegerme tampoco pierdo mucho mordisco para eliminar el castoroides y vermelas ahora con el Platyvelodon viene Intricoterium aguantando un turnito más me va a hacer un favor excelente mordisco y Platyvelodon a la nieve va a seguir atacando mi rival con insistencia para eliminarme en Intricoterium y ahora con Titanoboa a por la victoria mordisco de Titanoboa ante Platyvelodon le dejo un golpe me quedan las tres defensas y voy a hacer la primera por si la moscas viene con especial no pero el caso es decir estoy atento otro mordisco bloqueo de Helmut ahora si se puede venir con especial no sé si me ha dado tiempo a apretar la defensa no y he perdido 2800 y le queda un especial todavía bueno un mordisco Platyvelodon Kao me las veo con el meiolania ah bueno pero ha hecho especial espero que me haya tiempo a bloquearlo ahora si menos mal que rápido ha venido a lanzar el ataque yo también voy con especial a ver si destrozo más de la mitad de vida de esta tortuga pues si muy bien me queda todavía por cubrirme una vez lo voy a gastar tranquilamente e incluso puedo hacer otro especial no andarme con tonterías hay 60 billetacos en juego rodeo a mi víctima la destrozo y venzo en este torneo jurásico platino para llevarme 60 billetacos 40 trofeos sumar puntitos para intentar llegar a la liga estrella voy a por el ADN de Deinosuchus el décimo si en la cápsula izquierda me faltan 5 ADN 300 billetacos me pide y si tengo esos 300 pero todavía no lo voy a comprar voy a intentar apurar al máximo y conseguir algún ADN más por lo tanto espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y conquistando los torneos glaciares de Jurassic Park muy bien hasta luego